Que rico es estar en su presencia, cada día de mi vida, nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú. Por eso te adonamos, Señor, y te servimos, Jehová, recibe el dolor, recibe, Señor, lo mejor en nuestro corazón, recibe, Señor, recibe. Aleluya, recibe, recibe. Aleluya. Aleluya. Aleluya.